Buen día, amiguitos de Trinlandia. ¿Le gusta? ¿O si no? A ver, esperad. Intro normal, por favor. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo es, amiguitos? Soy Príncipe de los Trinconios. Y primero, déjenme cerrar la puerta, claramente. Y la pasajone, la pasajone y... ¡Gol! Uy, la pelota se cayó, me parece. Ok, ya mojaron los 80 suscriptores. ¡Te amo igual! Así que, no sé, no sé si les gustará que grabé algún escape de Roblox. Voy a grabar algo de Roblox. Ay, sí. Ay. 50 suscriptores. Es como, es como, estoy muy feliz. Y cuando seguimos en los 100, me voy a quedar feliz. Mi cuerpo me va a estar... Es como, ¡muy loco! What the fuck. Lo que seguimos creciendo de este importante, tío. Así que, este es lo que voy a hacer. Bienvenidos a... ¡Fridalandia! ¡Bluh! ¡Fridalandia! Así que, a mis amigas... A mis amigas... Eh, no voy a hacer más nombres, pero que les gustó esto. Si se les gustó, se los voy a regalar. Cuando... 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 Se vuelan... No creo tenerlo. Chán, chán, chán... Ahora no lo van a querer. Arre, me hice como que... ¡Qué asquerosa! ¡Perdón! No sé qué me pasa hoy. Claramente estoy de otro mundo. No sé lo que me pasa. Chicos, no sé si saben, pero te acuerdas cuando dice la canción... ¡Dejaría la rumba! ¡Nunca! Bueno, tení el carnílico que dice amor. Me sentí arriba de él y se sentió... ¡Clac! ¡Clac! ¡Lo partí! ¡Bye!